En la presenta de Twitter, la congresista de Avanza País, Rosely Amuruz, hizo pública la presentación de dos mociones del día para declarar inmorales las designaciones del premier Guido Bellido y del actual ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Las mismas que deberían de ser revertidas por el presidente Pedro Castillo, pero parecen importarle. Esta decisión ha sido apoyada por el vocero de Avanza País, José William Zapata. Bueno, ¿qué está haciendo el Congreso? Más allá de las órdenes del día que se leen en el debate y demás, ¿cuál es el efecto vinculante de tal? Hay otros mecanismos que deberían ser utilizados, los vamos a conocer más adelante seguramente en la interpelación, uno de ellos, de los miembros del gabinete. Aún no tenemos claro cuál es la estrategia del Congreso y lo sabremos seguramente en los próximos días, pero yo insisto, hay que asesorarse mejor desde el Congreso, hay que asesorarse mejor. Hablemos.